Estamos en espacios comunes UDLAB. 170 estudiantes deportistas de nuestra universidad participan estos días en la competencia nacional de la Comisión Nacional Deportiva Estudiantil de Instituciones Privadas con ADEP. 11 nos representan en taekwondo, 12 en fútbol rápido femenil, 20 en fútbol rápido varonil, 22 en fútbol sóccer femenil, 30 en atletismo, 12 en voleibol varonil, 12 en básquetbol varonil, 12 de básquetbol femenil y 27 en el equipo de animación. Y verdaderamente nos sentimos muy contentos, muy satisfechos con ese quehacer cotidiano, con esos entrenamientos desgastantes hacia la mitad del día, que todavía una vez finalizados esos entrenamientos, el cerrar su preparación académica en sus respectivos salones de clase. Verdaderamente el modelo de la universidad es un modelo muy exigente, un modelo que vamos a seguir impulsando. El rector, vicerectores y decanos se reunieron con los aztecas y sus entrenadores para desearles éxito y animarlos a dar un máximo esfuerzo. Que les vaya muy bien, que tengan tranquilidad, que ganen, regresen con todas las medias que puedan, acá de todos modos los queremos por lo que son, estudiantes deportistas. Felicidades a todos. La sede de las competencias nacionales para las disciplinas de taekwondo, atletismo, fútbol rápido varonil y fútbol sóccer femenil y varonil será la ciudad de Querétaro. La final de la conferencia de básquetbol varonil será en Monterrey y la de vólibol varonil será en Tlaquepaque, Jalisco. Es un orgullo representar a la universidad, portar el nombre en la espalda no es cualquier cosa, nos hemos preparado mucho, entonces en esta etapa solamente toca demostrar todo lo que hemos trabajado. Entonces, bueno, creo que se va a notar en los resultados el apoyo de los entrenadores, de ustedes, de rectoría y de nosotros en los entrenamientos. El compromiso es latente de todos los equipos, creo que aquí todos los presentes tenemos la sangre verde y el espíritu azteca y no nos queda más que dejar todo en la duela, en la pista, en las canchas. Hemos entrenado para esto, hemos sufrido, nos hemos divertido y como dije a mi entrenador, cuando hay unión se puede llegar a la gloria. Yo creo que los equipos de la UDA se caracterizan por estar unidos siempre y aunque desgraciadamente no vamos a estar juntos esta ocasión, pues yo nada más quiero decirles que echen todo y que vamos a dejar el nombre de la UDA en lo alto y en primer lugar. Los equipos de básquetbol y vóleybol femenil se quedan en casa y esperarán a sus contrincantes para disputar las finales en el gimnasio Maurice Moe Williams de nuestra universidad del 16 al 18 de abril y del 21 al 25 de abril, respectivamente. Continuamos con Bernardo Castro y ahora nos acompaña Joaquín Cruz y Brian Banks. Joaquín, ¿qué pueden esperar los asistentes de Cameralia? Bueno, pues las personas que han asistido anteriormente a este festival, pues seguramente ya saben que es el trabajo que se realiza y no solo eso, dentro de la unidad de música, sino como una selección, porque para esto pues todos tenemos que hacer una audición para poder participar en este festival. Y bueno, las personas que asistan por primera vez, pues seguramente se van a llevar un muy grato sabor de boca, incluso para las personas que tienen hijos estudiando acá, que es la primera vez que participan, pues realmente muchos padres de familia se sorprenden al ver el avance que sus hijos han tenido en dos, en tres semestres. Y pues no me queda más que invitarlos del 23 al 27 de marzo a las personas que ya han asistido y que conocen el trabajo que se realiza aquí en la universidad y a las personas que no lo conocen y que tengan ganas de asistir a este tipo de eventos, pues dénse la oportunidad de asistir y pues los esperamos. Brian, ¿qué beneficios trae a los estudiantes participar en Cameralia? Bueno, los alumnos de música en general están esperando los momentos para poder presentarse en público, ¿no? Es interesante que en la música vivimos a veces una vida dividida, ¿no? Porque mucho trabajo tiene que estar aislado, practicando, encerrado en un cubículo. Pero cuando tengamos la oportunidad de presentar lo que hemos trabajado como músicos, siempre es una cosa muy especial, especialmente aquí cuando podemos salir a Puebla en general. Bernardo, ¿otros proyectos que tengan a futuro? Bueno, ahorita lo primero es terminar con Cameralia, que todo salga perfecto. Ahorita todavía estamos ajustando detalles y viendo las últimas cosas que hay que tener en cuenta. Y una vez que terminemos Cameralia, que esperemos que todo salga bien, tenemos planeados todavía varios recitales aquí dentro de la universidad. Estamos pensando organizar una ida a la Ciudad de México, posiblemente, o Veracruz, para ir a ver a una orquesta. Y también próximamente, en abril, me parece, va a venir un clarinetista y va a hacer una colaboración con nosotros. Nos va a enseñar algunas técnicas de respiración, sobre todo a los flautistas y los instrumentistas de alientos, por decirlo de alguna manera. Y bueno, por el momento es lo que tenemos contemplado, esperemos que todo esto lo podamos llevar a cabo y que todo llegue a buen término. Bueno, para los estudiantes, Cameralia es una muy buena oportunidad, porque como ya lo habíamos comentado, no en todas las universidades tienen la oportunidad de presentarse en un foro, bueno, de la magnitud de la Casa de la Cultura. Y, digo, es muy importante que nosotros como músicos tengamos este tipo de eventos y de presentaciones, porque a fin de cuentas, muchos de nosotros es a lo que nos vamos a dedicar en el futuro, ¿no? Y bueno, pues es algo que no podemos desperdiciar y que esperemos que tanto nosotros como alumnos, como la gente que asista, lo pueda disfrutar al máximo, ¿no? Joaquín, y finalmente, ¿algo más que quieran agregar? Pues muy importante decirle a todo el público que guste asistir, pues que los eventos son gratuitos, la entrada es libre en la Casa de la Cultura, los conciertos y las presentaciones van a comenzar a partir de las 7 de la noche. Y si tienen alguna duda o quieren conocer un poquito más acerca de este evento, pues pueden escribir al correo de la mesa, que es mesa.musica.utlab.mx y con gusto se resolverán cualquiera de sus dudas. Muchas gracias por habernos acompañado y éxito en Cameralia. Gracias. Continuamos en Espacios Comunes Utlab. Hola, ¿qué tal? Yo soy Elizabeth Vela y estamos en Marcadora Azteca. Ahora me encuentro en la cancha de fútbol, en compañía de miembros del equipo representativo de Soccer Femenil. ¿Pueden decirme sus nombres, por favor? Erika Gutiérrez, me dicen Pinky, y juego de contención. Soy Wendolina Ortiz y juego de central. Soy Desiremos Ibaiz y juego delantera. Bueno, ¿nos puedes contar cómo se encuentra actualmente el equipo de Soccer Femenil? Nos encontramos hasta la fecha bien, llevamos una rachita que hemos ganado y queremos acostumbrarnos a eso, a ganar. Estamos mentalizadas en la medalla de oro, el primer lugar. Y estamos preparando y tenemos que culminar el proceso que hemos llevado durante ya varios meses. Y esperemos y se logre la meta que tenemos trazadas, la medalla de oro. Bueno, próximamente vienen las competencias de Conde y Conadeip. ¿Qué nos puedes contar de Conadeip? Hablando de Conadeip, que es un torneo de instituciones privadas, tenemos un grupo que hay equipos en donde ya hay un pique deportivo. Nuestro grupo es Tec de Monterrey y Campus Monterrey, Tec León y Anahuac del Norte. En fútbol rápido, igual tenemos partidos que, bueno, se van a juntar porque unos días tenemos dos partidos, otros tres, pero, bueno, esperamos que tengamos un buen desempeño. ¿Y de Conde, qué nos puedes contar? Pues está próximo el torneo de Conde, que va a ser en la ciudad de Pachuca. Son los estados que pasaron, fueron Oaxaca, Tlaxcala, Puebla y dos equipos de Pachuca. Esperamos tener buenos resultados, sobre todo por el hecho de que hemos trabajado bastante en la mañana, en la tarde. Es un torneo de fútbol-soccer y, pues, en ese torneo nada más pasan dos equipos y, pues, vamos a echarle todas las ganas para salir adelante. Pues mucho ánimo y mucha suerte en estas dos competencias muy importantes. Yo soy Elizabeth Vela y los veo la próxima semana en Marcador Azteca. Muchas gracias por habernos acompañado. Yo soy Siglinde Landholz y nos vemos en la próxima emisión de Espacios Comunes Utlá. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.